Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación Estamos todos los días en directo en Twitch Recordad que tenéis los horarios de vuestro país en la descripción Para que no os perdáis ningún directo Aviso de cualquier cambio en Twitter y en Instagram Así que me podéis seguir y recordad que tenéis mi código de la tienda de Ubisoft en la descripción Estamos por aquí chicos, ¿cómo estáis? Vamos con una tanda de spots hoy sin perder mucho tiempo Y nada, voy a intentar traeros mapas de Ranked sobre todo Aunque, aunque, aunque Si queréis que os traiga otro tipo de spots también en mapas de casual Que la verdad es que tengo muchísimos pero nunca los traigo porque no sé si os pueden llamar O si queréis hago un mix, hago Ranked y Casual Pues decídmelo y lo tendré en cuenta para futuros vídeos de spots Así que nada, una vez dicho eso, vamos del tirón Bueno, primer spot, bastante útil la verdad Aquí ya sabéis que muchas veces hay enemigos Que están holdeando esta ventana Que están aquí cubiertos esperando a ver si pueden sacar al de garaje Intentando pillar al de rojas y demás Bueno, esta ventana suele ser bastante molesta Y de general se suele poner aquí una Nomad, una Claymore Cositas así que pueden molestar Y hoy os voy a enseñar a esquivar esa Claymore, esa Nomad Y poder matar al de la ventana sin que, sin accionar vaya ese dispositivo ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Muy sencillo, vamos a venirnos aquí Vamos a abrir esta ventana Madre mía, tú, he fallado la última bala Y ya nos ha... no pues no, he fallado más de una bala Jejeje, que malo soy Ahora vamos a abrir esta ventana Vale, nos la podemos dejar abierta, preparada, lo que vosotros veáis Y cuando sepamos más o menos que hay enemigos Vamos a saberlo por ejemplo Con una cámara de Valkiria O porque nos han dado el cal O porque lo hemos oído Cuando sepamos que hay enemigos Lo que vamos a hacer es correr y agacharnos De tal forma que como veis Nos quedamos en el borde De la ventana Y aquí podemos piquear ¿Veis? Sin que nos lleguen a detectar Si somos rápidos no nos detecta El juego Y podemos enganchar A los que están incluso en garaje y demás O sea, es una posición bastante fuerte Porque estás prácticamente fuera del mapa Y no se te detecta O sea que, ojo Porque es una posición ahí bastante fuerte también Lo podéis tener en cuenta Para cuando nacan Cuando estéis defendiendo gimnasio Los que nacen ahí Que vienen y demás Yo digo que está bastante potente Así que bueno Tened en cuenta Es muy fácil Como habéis visto Subir Tan solo tenéis que correr y agacharos a la vez Y veis En un momento se impulsa Y ya lo tenéis ¿Ok? Así que nada Primer spot ready Vamos con el segundo Vamos ahora a un mapa frío Vamos a Hlet A enseñar un ángulo Que también está bastante fuerte Y además suele ser uno de los sitios Por donde más enemigos pasan Del punto Cuando estamos defendiendo abajo Así que os vendrá bien Que por cierto Luego voy a preparar Bueno, voy a traeros una cámara de Valky Después de este spot Y estoy pensando Que debería hacer un vídeo De solo spots de Valkyria También, ¿no? Hace mucho que no hago un vídeo Pero muchísimo Que no hago un vídeo solo de Valkyria Bueno, haría a lo mejor En el mapa de frontera Que está bastante nuevo O algo por el estilo Pero bueno No pasa nada Vamos a ver ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo Bueno, me voy a ir aquí arriba Y realmente primero Tendría que haber ido abajo Vamos a abrirnos esta hatch ¿Vale? Esta hatch Nos la abrimos así Y una vez que la hayamos abierto En lugar de hacer Como hacen los noobs Que se quedan aquí Esperando a que pasen los enemigos Que esta posición Se la sabe hasta mi abuela la coja Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Y es que nos vamos a subir aquí A este macetero Si es posible No trato tampoco de subirse Pero bueno Para tener un poquito más de ángulo Y nos vamos a abrir aquí Un poquito el suelo ¿Vale? Lo voy a hacer a lo bestia Bueno Lo voy a hacer en pequeño Luego lo hago a lo bestia Si queréis Y aquí nada Nos abrimos el suelo Podemos abrirlo a tiros O bien con Con una piña de impacto O un puño a Aruni También La Aruni puede venir muy bien Para este ángulo Y nada Lo dicho Nos vamos a subir Y como veis Aquí tenemos ángulo A la planta inferior Justamente a la puerta ¿Vale? Fijaros que cheto Que ángulo más fino La verdad es que muy fuerte Con este mapa Es que hay tantos ángulos Que yo cuando juego No sé cuál hacer De todos los que hay De verdad Así que nada ¿Ellos qué van a ver? Pues obviamente Van a ver la hatcha abierta Y van a decir Ay cuidado Ay mamá Van a piquear Pero lo que no se van a esperar Es que haya una persona En esa agujer Bueno se pueden esperar Porque está hecho Pero ellos primero van a piquear aquí Y lo siguiente van a piquear aquí Entonces vais a tener Esa pequeña ventaja Así que nada Ahí tenéis otro spot más Vamos ahora con la cámara de Valkyria Bueno mapa de canal Vamos allá La cámara de Valkyria Además hace poco En un vídeo hace poco de spots También os traje Cámaras de Valkyria Bueno una cámara de Valkyria Aquí muy buena Y ya os voy a traer esta Que yo creo que también Está bastante guay Oye se me está ocurriendo Que esto se sigue temblando Podríamos subirnos encima de la bomba Para no hacer nada Porque no vamos a conseguir nada Pero bueno En el caso Que tenemos que hacernos Tenemos que subir encima De este mueble Vale si os cuesta un poco Encontrar la opción de Valkyria Podéis hacerlo por los lados Y nada Desde aquí lo que vamos a hacer Va a ser incrustar una cámara Justamente ahí Y es bastante difícil No vamos a negarlo Así que igual Os lleva un par de tries Porque fijaros que a mí Ya me está costando Es que no es nada fácil Meter la cámara justo ahí ¿Vale? No es nada fácil meterla No es nada fácil ¿Vale? Así que nada Vamos a insistir Hasta que Que consigamos meterla ¿Vale? A ver Seriedad Chat Chat, perdón La costumbre de Twitch Vamos A ver Vamos a montarnos ¿Ok? Y vamos a Tirar de la cámara Nada Que no Que ha decidido el juego Que hoy no ¿Vale? Que no Hay no Hay un poquito Bueno casi Bueno ahí está más o menos bien Podría quedar un poquito más adentro Pero yo creo que ahí está bastante bien Y como veis con esta cámara Tenemos A ver es que tendría que haber quedado Un poquito más adentro Pero bueno Con esta cámara podemos ver Brecha Podemos ver pasillo Y podemos ver también la bomba de B Y encontrarla es Imposible ¿No? Lo siguiente Fijaros que Yo aquí me estoy viendo La cabecita Y la cámara pues Es que ni la rompo O sea no sé ni dónde está Sinceramente Está súper escondida Así que nada Tenedlo en cuenta ¿Vale? Es una cámara bastante Bastante buena la verdad Vamos a ver si puedo Incrustar una un poquito más adentro Como os he dicho Se me ha quedado otra vez ahí Bueno más o menos ¿Vale? Con que os quede ahí Va a estar bastante guay Yo antes ponía esta Pero creo que a partir de ahora Voy a empezar a poner Bueno un poquito más arriba Voy a empezar a poner la otra Porque me parece más cómoda Y da mejor visión Así que nada Vamos con otro truco Bueno continuamos Con dos spots En el mapa de chalet Uno bastante difícil No vamos a negarlo Y otro más sencillo Y muy útil De hecho el más útil Y más sencillo Yo creo que es el mejor Vamos a empezar por ese Muy sencillo Es móvil Vamos a venirnos aquí Vamos a ponernos Más o menos A esta altura ¿Vale? Cuando empiece la ronda Más o menos a la altura De la caja Y vamos a mirar Un poquito más adelante Vamos a mirar por encima De esta asa ¿Vale? Vamos a movernos Si no nos da la opción Y por aquí Nos tiene que dar La opción de Bout En algún momento Si no nos da Es que no estamos bien posicionados ¿Vale? Os recomiendo practicar Creo que ya ha salido En un momento la opción Si no Ahí está ¿Vale? Si no sale Os recomiendo practicar Un poquito antes De hacerme el spot Porque si no Os van a matar Pero vale Fijaros más o menos A la altura que estoy Y como me ha salido La opción de Bout ¿Vale? Voy a volver a moverme Un poquito Y nada Esto es buscarla Ahí está Y la habéis visto Que ha salido un momento Yo spameo siempre La tecla de saltar Y os digo que está Más o menos Por encima del asa No es un punto fijo Porque Es que no No es un punto fijo No es como otros spots Que tiene un punto fijo Es simplemente Un agulillo Que sale ahí en un momento Y nada Como podéis ver Ahí está Se pone la melusi Y es una melusi Que va a aturdir Y que por supuesto Los enemigos No van a llegar Y no van a saber Ni cómo subir Para romperla Así que va a estar Molestando muchísimo Gran melusi Mejor persona Y ahora vamos Con el otro spot Que no os prometo Que me vaya a salir Porque me parece Súper complicado de hacer Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo ¿Ok? Para ello Lo que tenemos que hacer Es bajar aquí A esta zona de cocina Que además se puede defender Vamos a agacharnos Y vamos a buscar ¿Cómo deciros? Aquí hay un tronco pequeñito Pues estos tres troncos ¿Vale? Vamos a hacer por aquí Un angulillo Hasta que nos dé Una opción De salto Uy perdón Antes de hacer la opción De salto Vamos a romper El ventilador ¿Vale? Que tenemos aquí Nos lo cargamos Y nos vamos a cargar También el jarrón Que hay aquí ¿Vale? Nos lo cargamos así un poquito Y lo dicho Y lo dicho Vamos a buscar la opción De baut Que lo mismo Os recomiendo Spamear Porque no es nada fácil Encontrarla Más o menos está por esta zona Ok Entre estos tres Tocones Digamos De madera Y lo dicho Esto es buscar Y buscar Hasta que os salga La opción Que no suele ser Os digo Sencillo Vamos a quitar Voy a quitar Este pedazo De jarrón A ver si Ahí está Vale Es que faltaba ese pedazo Habéis visto que ya me ha salido la opción En cuanto he roto ese pedazo de jarrón Nada Una vez roto esto Lo que tenemos que hacer es correr Intentar subirnos al jarrón Y aquí Esto es la parte difícil ¿Vale? Tenemos que seguir corriendo Más o menos En esta dirección Como veis Estaba cogiendo un poquito de altura ¿Vale? Hay que correr Correr Bastante difícil Ya os digo que salga Yo no sé si me va a salir Porque me he cargado mucho el jarrón Y no hay que cargárselo tanto Creo ¿Vale? Y a base de correr y correr Vamos a poder conseguir Subirnos Encima de la nevera En este caso Es que yo creo que he roto mal el jarrón ¿Vale? Me he pasado Ahí, mira, mira Ya está Ya he cogido la altura A ver si lo logramos Ya os digo es correr Y seguir mirando Hasta que os deje Ahí La he perdido Vale, seguimos A ver si conseguimos Coger la altura ¿Veis? Esto es Insistir Es bastante complicado Ya os digo No creo que merezca la pena Estar en una ranqueta Intentando hacer esto Porque es que os va a costar muchísimo Entonces nada Simplemente Ahí está ¿Veis como me he elevado? ¿Vale? Y aquí ahora Sí Avanzamos por aquí Ahí Hay veces que se sube Encima de la nevera De hecho fijaros que estoy aún bastante alto Bueno es que Yo no sé si esto está roto entero Es que igual se ha roto a medias Se ha roto primero el ventilador Estoy empezando a sospechar De que es posible Que sea por culpa de eso Vale, dejadme un segundo Voy a suicidarme Y lo reintentamos Está esto más que aprendido Nada Pameamos Vamos Ahí está Hasta que se consiga subir Trepamos por aquí Estoy viendo que el ventilador Está prácticamente igual Ahí está Subimos Y nos vamos moviendo Hacia la derecha Y en algún momento El juego nos deja Subirnos Ay no me está saliendo Que rabia me está dando Me ha salido muy pocas veces Este spot Es que es muy difícil Muy 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 difícil Entonces nada Mantenemos A ver si en algún momento El juego Nos lo permite Ay casi Es que si estáis Si no a una mala Pues bueno También tenéis esto Que no está nada mal Que es el subirse Simplemente encima De este mueble Que ya no se puede Vale Y ahora ya Pues nos deja de una forma Bastante cómoda Y encima nos podemos subir El jarrón Y todo el rollo Nos podéis quedar aquí arriba Último intento Y si no lo dejamos aquí Porque ya os digo Que no siempre Todos los spots Os voy a enseñar a la perfección Porque ya os digo Que es que este es Tan difícil Que yo es que no lo recomiendo Vamos Ni un pelo De lo difícil que es Vale Fijaros que yo creo Que estoy cogiendo Un poquito más de altura A ver si esto Es que yo creo Que es el ventilador Que no se está rompiendo bien Tendría que haber tirado Una piña de impacto A ver que pasaba Pero bueno Vamos Probamos Es que no va a salir Nada yo creo Que no va a salir Bueno Lo hemos intentado Ya os digo No es un spot nada fácil Ni agachándonos Ni tumbándonos Nada Ah No me sale chicos Bueno Pues hasta aquí el video de spots Se ha intentado Es que mira Es que eso Yo no sé si es que Eso me está bugueando O que eso no debería De quedarse ahí Igual lo han parcheado Como han metido un parche hace poco Cuando estoy grabando esto Igual me lo han parcheado Y por eso no lo he hablado Porque yo que eso Antes lo quitaba Así que bueno Si conseguís quitar el ventilador Lo podréis hacer Si no va a estar complicado Y nada Espero que os haya molado muchísimo el video Gente Y nos vemos En un próximo Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!